La clase pasada, estuvimos terminando, estuvimos hablando todavía sobre, 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 eh, ok, ondas. Entonces, vamos a decir, fenómenos periódicos, y uno de los mejores ejemplos son las ondas, son todas las transversales, más que las oportunidades, ok, esas que dibujamos de esta manera. Una cosa que sube y que baja, y el viejito la trabaja, o también esa cosa que sube y que le sube y le baja, o un viejo, un porcentaje, de mi rovina, viejísima. Eh, son fenómenos exilatorios, fenómenos cíclicos, fenómenos ambulatorios, en general fenómenos periódicos. Y uno, eh, que es con el que más no vemos, el ejemplo de una onda, son, eh, movimiento del agua, por ejemplo, la superficie sobre un cuerpo de agua. Vemos que, ondula, se forman ondas, a la gente les llama olas. Olas, y se caracterizan por, eh, sobre el nivel medio, vamos a decir, su altura, ¿cómo se llama la altura? Que es igual a la profundidad, ¿cómo se llama esto? Amplitud. Otra es, que inicia aquí, y termina acá, ¿sí? Este, ¿cómo se llama? Periodo. Y es donde viene el nombre de, el nombre de los periódicos. Se repite. Se repite. Entonces, este sería otro periodo. ¿Sí? Sería otro periodo. Eh, esta amplitud de aquí, es igual a esta amplitud de acá. También mencionamos otra cantidad. Se caracteriza por ser la distancia entre cresta y cresta, que sería igual al periodo, en cuanto a lo largo. Pero este largo tiene el nombre de largo, longitud. Soló que no la ponemos con L mayúscula, sino la ponemos con la lambda minúscula. Longitud de la onda. Esta es la longitud de la onda, la restante 40 de la onda. Y la de esta la medimos, las unidades serían la longitud. ¿En qué medimos las longitudes? Metros. Entonces, las longitudes de las ondas se miden en metros. Si son muy grandes, muy largas, las longitudes muy grandes, los valores de longitud de onda, tendríamos que usar múltiplos de metro. Tal vez, decámetros, septómetros, tales kilómetros. Si son más pequeñas que un metro, esas longitudes, podríamos usar submúltiplos o fracciones de metro. Serían decímetros, centímetros. Tal vez, si fuera más pequeño, milímetros. Si fuera más pequeña, vamos a decir, si la unidad es el metro, la longitud de la lambda, entonces sería el metro, la unidad. Para arriba dijimos que tendría que ser decámetros, hectómetros, kilómetros. Hacia abajo tendría que ser decímetros después de Cristo. decímetros, centímetros, milímetros. El metro es la unidad, uno. El decámetro, diez metros. El hectómetro, cien. El kilómetro, mil. Si fuera un millón de metros. La milla. No, la milla o la tuya. La milla. No, la milla es unidad de longitud del sistema inglés. Que, por cierto, no lo usan los ingleses. No, no lo usan los ingleses. Tendría que ser el sistema gringo. Porque son los gringos únicos que se lo usan. Ya ni los ingleses ni los australianos solamente ya los usan. En el Reino Unido, en la Gran Bretaña, se mide en metros. Y, por lo tanto, en las carreteras se mide en kilómetros. La velocidad en kilómetros entre horas. Mientras que en los Estados Unidos de América se mide en millas de horas. Serían, si fuera un millón, serían mega, megámetros. Sería que ser M mayúscula, M minúscula. Y serían un millón. Un millón de metros. Bien. El decímetro es 0.1. El centímetro, 0.01. El milímetro, 0.001. Otra forma de ponerlo es 10 a la menos 3. Acá sería 10 a la 6 metros. El megámetro. Nadie habla de megámetros. Pero serían 10 a la 6 metros. Un millón de metros. El milímetro sería 10 a la menos 3. El centímetro, 10 a la menos 2. El milímetro, 10 a la menos 1. Si fuera la milésima parte del milímetro, es decir, la millonésima parte del metro. Micro. Sería entonces 10 a la menos 6. De una vez ya no pongo el montón de ceros. Sería esto un micrómetro. O micrómetro. Con la letra m, mi, griega. Es como la ni, pero con la ni. Sería la n griega. La ni sería la n griega. Entonces, micrómetro es 10 a la menos 6. ¿Por qué no hay luz? Es que casi no... Este, no importa, no importa que no lo veas. Lo estás escuchando. Estamos hablando de ondas de sonido. Por ejemplo, también hablamos de acústica. ¿Por qué podemos hablar de acústica? Porque existen las ondas de sonido o ondas acústicas. Si no, no podríamos hablar de acústica. No podríamos ni hablar. Y esto que estamos hablando ahorita es importante. Quiero partir de lo que ya vimos para lo que no hemos visto. Quiero partir de lo que ya hablamos para lo que no hemos visto. Y que lo vamos a ver. Hablaremos de ello. Usaremos las ondas acústicas para hablar de otras ondas. ¿Las podremos ver? No lo sé. Entonces, cosas que conozcan ustedes en este orden de magnitudes, de longitudes o de tamaños, de unidades de espacio. No importa que no se vea. Lo que importa es que se escuche. El orden de metros. Algo que conozcan que sea de alrededor de un metro de longitud. Algo de un metro. O del orden de metros que no llegue a diez. Ustedes. El paso que da la gente normalmente al caminar es de menos de un metro. Sí, con la pena. No va por la vida terminando así. Eso sería este. A ver, voy a presentar que hay caricaturas. Los voy a demandar. Por plagio. La longitud de estos mosaicos del piso, ¿de cuánto es? ¿Los a medio? Aproximadamente un pie. Aproximadamente treinta centímetros. Son un poco menores de treinta centímetros. Entonces, esto estaría en el orden de decímetros. Tres decímetros, más o menos. O sea, que sean decenas de centímetros. Diez centímetros. Del orden de centímetros, los dedos. El ancho de un dedo, el largo de un dedo está en el orden de centímetros. O sea, a menos que tengan decímetros. Entonces, decímetros, tal vez la longitud de nuestros pies. El largo de nuestros pies está en el orden de decímetros. Alrededor de dos a tres decímetros es la longitud normal de un pie, de un adulto. Hombre o mujer. Bien. Por lo tanto, metros, pues nosotros. Estamos entre uno y medio y dos metros la talla promedio de un humano. Promedio. Hombre o mujer. Sí, ahí mi mamá era como de metro y medio. Mi papá no nos llegaba a los dos metros. Era más alto que yo. De día casi un ochenta. Yo quedé en medio de los dos. Genética. Mustialelica. ¿Se dan cuenta? Tenemos la biología gracias a esto. Del orden de milímetros. ¿Milímetros? ¿Algo que sea del orden de milímetros? La cuadrícula del cuaderno. La cuadrícula del cuaderno milimétrico, sí. Ese del que usan para matemáticas. De cuadrícula chica, es del orden de milímetros. Incluso de cuadrícula grande, la longitud de los lados de un cuaderno, en la cuadrícula de un cuaderno, no llega al centímetro. Es menor al centímetro. Bien. El papel milimétrico, con el que hacemos las gráficas. Más genéricas, más genéricas, hemorragláficas. 10 a la menos 6 metros. Las bacterias. Las células. Las células son del orden de 10 a las 6 metros de dimensión. O sea, estamos en el mundo celular, en el mundo biológico a escala celular. ¿Hay cosas más pequeñas? Vamos a ver. 10 a la menos 9 metros. No importa que no se vea. 10 a la menos 9 metros. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Sería la milésima parte de un milímetro. Pero no, es nanómetro, un nanómetro. Está muy en boga últimamente. Todo el mundo habla de la nanotecnología. ¿Qué entonces es de estas magnitudes? Mil veces más pequeño que una célula. ¿Eh? La luz. La luz, la luz. Te me adelantaste a la pregunta. La voy a poner. Iba a salir la pregunta. ¿Qué es la luz? Antes de contestar eso. Podemos ver, podemos vernos. Podemos ver nuestros pies. Podemos ver nuestros dedos. Podemos ver la cuadrícula de los cuadernos. ¿Podemos ver las células? ¿Podemos ver las células? No. Están fuera del orden de magnitud de lo que podemos ver. Hicimos también una experiencia, un experimento con ondas de sonido al final de la clase. ¿Sí lo recuerdan? Cuando levantan la mano. Ahí que fue lo que percibimos. Fue las ondas, sonidos periódicos, acústicos, los entendimos como ondas porque tienen las propiedades de las ondas. El sonido, la acústica, los sonidos acústicos tienen propiedades de onda. Por lo tanto, deberían tener este tipo de magnitudes. Y sí, en el video del audio que escuchamos, vienen unos números. ¿Cuáles eran esos números? Las longitudes de las ondas. O también nos falta un número que es el inverso a la longitud para saber cuál es, cómo es cada sonido. Que depende, la que presenta propiedades de onda, deben tener las propiedades de los fenómenos ondoratorios. Deben tener amplitud, un valor de amplitud las ondas. La amplitud de una onda acústica tiene que ver con el volumen del sonido. Mientras más grande la amplitud de una onda acústica, será más fuerte, tendrá mayor volumen el sonido. Otra sería la longitud de la onda, que es inversamente proporcional a la frecuencia, la letra I. ¿Cómo era el sonido en función de la frecuencia? ¿Cómo les llamamos a los sonidos que tienen una frecuencia grande? Graves y agudos. Graves y agudos. ¿Cuáles son cuáles? ¿Cuáles tienen la frecuencia más grande? ¿Los graves o los agudos? Graves. ¿Los agudos? ¿La frecuencia es grande? ¿Sí? ¿La longitud es? ¿Al revés? Pequeña. Quiere decir que las longitudes de las ondas agudas son más pequeñas. Serán así. Como suben y bajan, más rápido por unidad de tiempo, más veces por unidad de tiempo, vamos a ver si más veces por unidad de tiempo, la frecuencia es mayor. ¿Son más amplios? La amplitud tiene que ver con el volumen, por ejemplo. ¿Cómo es este en cuanto a frecuencia y amplitud? Este sonido que voy a hacer respecto al segundo que voy a hacer. Segundo. ¿Qué estoy bailando? ¿La amplitud? La amplitud pequeña. ¿Longitud? ¿Longitud? ¿Longitud grande? Sonido grave. ¿Longitud pequeña frecuencia? ¿Grande? ¿Longitud pequeña? ¿Sonido agudo? ¿Longitud grande? ¿Frecuencia baja? ¿Pequeña? ¿Sonido grave? ¿Qué estoy grave? ¿Me ve muy agudo? ¿Ya quedó más claro? Amplitud en las ondas acústicas es volumen del sonido. La agudeza o la gravedad tiene que ver con la longitud y o frecuencia, que son inversas. Frecuencia grande, longitud pequeña. Frecuencia pequeña, longitud grande. Más longitud grande, frecuencia pequeña. Longitud pequeña, frecuencia grande. Ok. Esas propiedades o esas cantidades, longitud de la onda, frecuencia de la onda, amplitud de la onda, son propiedades de todo lo que tenga propiedad. Que sea una onda. Cualquier cosa que esté en la onda debe tener esas cantidades. Amplitud, frecuencia, por lo tanto, timiditud y el periodo que es igual, es equivalente a la amplitud. ¿Bien? Bien. Solo que las ondas acústicas no son formalmente como las que se forman en la superficie del agua. O de un líquido. ¿Cómo son? A estas, ¿cómo las llamamos? Transversales, ¿no? ¿Cómo son? ¿Dijiste? Longitud. Longitud de las ondas acústicas, estas en particular, son long-hi-tu-di-na. Les me cae el borde porque tardo mucho en decirlo. Y me gasto mucha tiempo. ¿Cuántas sílabas son? Long-hi-tu-di-na. Es seis sílabas. Una palabra muy larga. De gran longitud. Es una palabra grave, entonces. Bien. Las ondas acústicas, los sonidos son ondas longitudinales. No son transversales. ¿Cómo se transmiten? Otra propiedad es la transmisión. Entonces, ¿qué son las ondas? No son unos acústicos, y por lo tanto son unos acústicos periódicos. Al menos respecto al sonido, son fenómenos de colisión mecánica. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya entendimos algo más. ¿Bien? Son, el sonido son colisiones de materia. Y en una onda, colisionan con otra, la empuja, son fenómenos de conservación del momento. Son fenómenos mecánicos. Eso es el sonido. Y valían, entonces, tal vez, en cuanto a la longitud de onda, ¿de qué longitudes son las ondas de sonido? Esas ondas longitudinales. Pues vimos en el ejercicio, al final de clase, cuando escuchamos, que levantábamos uno la mano, el valor que venía tenía que ver con esto. Puede haber ondas muy largas, de longitud muy larga, muy graves, de gran longitud, del orden de metros, de decámetros, de hecho, de hectómetros, solo que no las escuchamos, no interactuamos con ellas. Sin embargo, organismos como las ballenas y como los elefantes, sí lo hacen. A esos sonidos que no escuchamos, están por debajo de nuestra capacidad auditiva, les llamamos los humanos, infrasonidos. No son audibles por nosotros. No sabíamos que existían. Hasta que alguien los descubrió. Lo mismo ocurre si la longitud de onda es muy pequeña. Son sonidos de tan alta, tan gran frecuencia, tan pequeña longitud de onda, que ya nuestra materia no interactúa con ellos, y entonces no los percibimos, no los escuchamos. Están más allá de nuestra capacidad auditiva. Por eso los llamamos ultrasonidos. Pero sí existen, los descubrimos, y además hay organismos que sí interactúan con ellos, si los usan. Hasta para comunicarse. Igual que las ballenas y los elefantes usan infrasonidos para comunicarse. Los humanos usan los sonidos en el intervalo acústico. Pero hay otros organismos como delfines, murciélagos y tales otros que usan ultrasonidos para comunicarse y para interactuar con su entorno. Los delfines y los delfines y los murciélagos usan ultrasonidos para ver en la oscuridad, para cazar en la oscuridad, para encontrar a sus presas y alimentarse cuando no hay luz y no pueden ver. Bien, entonces, ¿qué carambas es la luz? Tiene que ver también con esto. ¿Cuáles son todas las propiedades de las ondas? Tienen estas cantidades, pero hay otras propiedades. ¿Por qué escuchamos? Hay colisiones y hay entonces transmisión del sonido. Los sonidos, las ondas, se transmiten. Pero se requiere que la materia tenga capacidad de tener una colisión de qué tipo. Hay dos tipos de colisiones. Elásticas, si es elástica, entonces el sonido se transmite. Si no es elástica, no se transmite. Se queda en la materia, se absorbe. En la materia, pues en el espacio. Si no se transmite el sonido, se le llama absorción. Las ondas se absorben. No pasan, se quedan ahí. Es cuando la colisión es inelástica, en el caso del sonido, por ejemplo. ¿Qué otra propiedad tienen las ondas? Colisionan. Pueden transmitirse, pero también entonces rebotan. Como el anuncio de la voz. El anuncio de la voz emite en el sonido. Va a un insecto. El aire que se está moviendo colisiona con el insecto. Y parte de ese aire rebota. Que viene vibrando, viene oscilando en una frecuencia ultrasonica. Que la escucha el murciélago y dice, ah, ahí hay comida. ¿Cómo sonar los humanos? Los humanos descubrimos eso, lo imitamos y lo usamos para navegar por medio de sonido. Donde no podemos ver, por ejemplo, muy abajo en el agua. Y se le llaman sonar. El sonar no es más que la imitación de lo que hacen los desfines, sino en el agua y lo que hacen los murciélagos en el aire. Es lo mismo. Aprovechamos la propiedad ondulatoria de la reflexión. Esa reflexión no la veo. Esa reflexión no. Esa no es muy útil para esto. No te ayuda a empezar, ¿sí? A conseguir comida. A menos que le vean la cara de bobo a alguien. En el momento de la edad que eres filósofo. Y te paguen por ahí. Otra cosa es que realmente seas filósofo y entonces merezco que se te paguen. La reflexión, entonces, es un fenómeno de rebote, pero diferente a la transmisión. En la transmisión la colisión continúa. Es como las esferitas en la cuna de Newton. En la reflexión es como la colisión cuando arrojé la pelota y rebotaba. Es una colisión elástica. ¿De qué depende la reflexión, entonces? Del tipo de materia. Si la colisión es elástica, si el material es no deformable, entonces será un buen reflector de sonido. Si el material es no deformable, será un buen transmisor del sonido. Los sólidos. Y mientras menos deformables sean, sean mejores conductores del sonido y reflectores del sonido. O reflejantes del sonido. O sea, mientras más deformable sea la materia, absorberá más el sonido y reflejará menos. Por eso es que los cuartos donde graban sonidos, tienen este tipo de materiales que absorban bien el sonido. ¿Bien? Que no reflejen bien, sino lo que va a haber mucho es reflexión de sonido. ¿Cómo se llama también la reflexión de sonido? Teco, eco, teco. También le llaman ecolocalización, al uso de la reflexión para encontrar cosas. ¿Qué otra propiedad hay? Mencionamos que el sonido se puede desviar cuando pasa vibrante de un material a otro diferente. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo se llama eso? Refracción. Ah, por cierto, en la reflexión vimos que, hicimos aquí el experimento con el pizarrón, que de qué depende también la reflexión. No solamente el tipo de material y la colisión, que sea elástica. ¿De qué depende? Del ángulo. Del ángulo. Y la reflexión también es una desviación. Entonces, la reflexión y la reflexión son desviaciones de las ondas. Todas las ondas se deben reflejar y desviar. Si es que son ondas. Si no, entonces no sé qué onda sea. Una onda vanguardia. La reflexión es otro tipo de desviación de ondas. Pero esta depende, esta está en función de, ¿qué dijimos? De la densidad del material. No de la densidad, de la diferencia de densidades. Delta Rho. Viene vibrando un material de una densidad. Se encuentra con un material de densidad diferente y entonces la onda de sonido se va a desviar. El ejemplo que les mencioné es como cuando están ustedes en una alberca y están con la cabeza, los oídos afuera, oyen los sonidos de una manera desde ciertas direcciones y cuando se sumergen, pasan a un medio de mayor densidad y el sonido se oye diferente. Hasta se desvía de hecho. Eso es, se refracta. Bien. Se refleja, refracta. Hay otro fenómeno. La difracción, la difracción, la difracción que es, también es desviación, pero esta está en función del espacio, pongamos ese, el espacio a través del cual pasan las ondas. Cuando hay un huequito, las ondas, un hueco, un material, por ejemplo, viene el sonido, veamos, hay aquí una, se me ha cambiado el tono, los tonos están ya llegando al final del trimestre, no están llegando al final del trimestre, tenemos un material, una pared que imaginemos. Vienen, voy a dibujar con otro color, para que no se confundan, las ondas, así, vienen viajando así, imagínense que son ondas nocturinales. Llegan aquí, llegan a estas dos paredes y qué sucede. Inicialmente, la que viene por aquí y la que viene por acá, rebotaría, se reflejaría, como el ángulo es de 90 grados respecto al material, se rebota en la misma línea. Pero, ¿qué pasa con las ondas que pasan por aquí? Lo vieron en el video de las ondas de agua. ¿Qué pasaba? Las leches ya ve así más bien. ¿Qué pasó con las ondas? Cambió su forma. De hecho, venía por aquí una onda y se fue para allá. Venía por acá otra onda y se fue para allá. Venía por aquí otra onda y se siguió de frente. Entonces, también es una desviación. Esta es la difracción. Esta es una desviación, pero que depende del espacio existente para que puedan pasar las ondas. Si tengo aquí otro, la pared continua, pero hay otro orificio, ¿qué va a pasar? Pues las ondas que vengan por aquí también, unas se van a seguir de frente, otras se van a desviar para allá, otras se van a desviar para acá. ¿Y cómo se verían? Como dos conjuntos de arcos. Y surge otra propiedad en estos cruces de ondas que tienen la misma longitud. longitud, por ejemplo. Esta ni lo vimos. ¿Cuál era? Es otra onda. Tiene la misma frecuencia. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos ondas así? ¿Cómo decimos que sucede? Entrando en fase. Y eso da lugar a que se sumen las amplitudes. Aumenta la amplitud de la onda resultante cuando se encuentran dos. Si se encuentran dos ondas que vienen por aquí, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la amplitud y a eso se le llama resonancia. La resonancia es otra porque ya más de las ondas. Pero también puede suceder que la onda que se encuentra viene así. ¿Qué sucede en ese caso? Tiene la misma frecuencia pero la amplitud es opuesta. A eso le llamamos interferencia. En el caso de la resonancia la suma da un resultado positivo. En este caso en interferencia la suma da cero. Aquí sería a más a igual a dos a. Aquí a menos a le da cero. Siempre tanto en la resonancia como en la interferencia se suman pero en la resonancia se suman amplitudes del mismo signo mientras que la interferencia se están sumando amplitudes de signos opuestos. A esto por cierto el nombre que les dije de un factor de la resonancia física a la resonancia se le llama una interferencia de tipo constructiva porque porque se construye una onda más grandota y a esta ¿cómo se le llama? Lo opuesto de construir es destruir. Entonces esta es una interferencia de tipo destructiva. La onda se destruye no hay onda ¡pum! ¡quema la onda! Estas son las propiedades de las ondas difracción y hay otro que sucede cuando las ondas se mueven o no tanto la onda sino que produce la onda y fue el video que vieron antes de empezar hoy. ¿De qué trata? Alguien preguntaba en la clase pasada sobre la barrera de sonido si una si una cosa que produce ondas se mueve deforma las ondas de modo que quedan una onda estacionaria o de un punto que es productor de ondas produce ondas concéntricas de frecuencia grande frecuencia pequeña esto puede variar pero si esto se empieza a desplazar entonces las ondas se deforman se aplastan en el sentido en el que se mueve la fuente de las ondas y se alarga en el sentido opuesto o sea esto al desplazarse el productor de ondas al desplazarse provoca entonces que las ondas se vean así ¿Qué sucede con estas distancias? respecto a la fuente respecto a las ondas originales vamos a decir esta es la frecuencia o la longitud vamos a decir la longitud es la distancia entre las creces la longitud ay no sé que estoy escribiendo una letra de eta es lambda eso así ok esta es la lambda original lambda c esta es la lambda frontal lambda f y esta es la lambda trasera la lambda de trasera la lambda de atrás l es un índice t bien ¿Qué sucede con cómo es lambda f respecto a lambda original? vamos a poner si ponemos aquí lambda original ¿cómo es lambda f respecto a lambda cero mayor menor la longitud de la onda se acorta ¿y cómo es lambda t respecto a lambda cero? mayor la longitud se alarga aumenta si la longitud está relacionada con el tono si estas son ondas acústicas como el tren del video cuando se acerca el tren hacia nosotros ¿cómo suena? más agudo de cuando se aleja se escucha una diferencia más en un cambio en el tono viene el tren y se oye y cuando después de que pasa frente a nosotros cambia de un sonido ángulo un sonido grave a lo mejor lo han notado cuando se acerca a usted es una ambulancia o una patrulla o un cambio de bomberos que va desde la emergencia que viene con la sirena abierta sabemos que viene porque oímos el sonido agudo y sabemos que se va porque el sonido ha cambiado a un tono grave ¿qué sucede si el objeto que produce la sonda se mueve muy 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 rápido a gran velocidad a una velocidad mayor que la velocidad con la que vibran las sondas sonidas como va empujando el aire es lo que va vibrando va por el aire y va haciendo que vibre el aire conforme va haciendo va empujando el aire enfrente de él y el aire se va compactando hasta que aumenta mucho la densidad del aire enfrente casi como si fuera una pared si la velocidad del objeto en movimiento es mayor va a pasar a través de ese aire denso y lo va a empujar rápidamente fuertemente rápida y fuertemente es como si hubiera el aire al aumentar su densidad por haberse comprimido es como si hubiera formado una pared una barrera cuando pasa a través de esa pared de aire esa barrera de aire se produce una explosión porque el aire se ha empujado y empieza a vibrar de otra manera ese es el que se llama un sónico y ese es el concepto de barrera del sonido la barrera del sonido es ese aire dentro que se forma enfrente del objeto que se muere y depende de la velocidad con la que se propagan las ondas en el aire en el aire las ondas se propagan unas con otras a una velocidad o rapidez de 1234 kilómetros entre hora si el objeto viaja más rápido que 1234 kilómetros entre hora a 1235 kilómetros entre hora entonces va a pasar por enfrente del aire que está comprimido enfrente de él que él mismo comprimió e irá entonces más rápido que el sonido que la velocidad de sonido más rápido que la velocidad de sonido que está producido eso se logró por primera vez en un aeroplano en un avión en el aire por supuesto el 14 de octubre de 1947 un avión cohete de hecho si era un avión cohete el motor era un cohete no era un motor de propela no era un motor de tujinas era un cohete que se le puso a un avión en forma de bala con alas muy delgadas fue el X Ben 1 piloteado por el capitán Charles Chuck Giver el 14 de octubre de 1947 147 nadie se acuerda yo sé es una fecha tan importante como el descubrimiento de América eso es en cuanto al sonido el video al final dice que ese fenómeno ¿cómo se llama este? la compresión de las ondas y de alabramiento cuando nos recena el objeto que produce ondas se mueve por eso también la pueden ver en una lanchita que esté navegando en un cuerpo de agua ponemos la lanchita en el lago en la playa en el río y perturba la superficie y produce ondas en cuanto empieza a desplazarse ¿qué sucede? se comprimen en el frente y se alargan atrás también se produce en cualquier material que esté que tenga propiedades de onda ¿bien? este fenómeno lo dijimos que se llama ese fenómeno o ese efecto sobre las ondas es el efecto doble el efecto doble bueno cualquier cosa que tenga propiedades de onda debe presentar estas propiedades cualquier cosa que sea una onda debe presentar todas esas propiedades una que le falte ya no es onda ¿bien? no sé qué onda será pero onda de estas no es onda periódica no es pregunta entonces ¿qué es la luz? ¿qué es lo que no hay mucha? y si hay luz si no hubiera luz no nos veríamos ¿qué es la luz? la siguiente pregunta es ¿por qué la vemos? ¿por qué escuchamos las ondas acústicas? ¿por qué las escuchamos? porque somos materia las ondas de sonido o las ondas acústicas son movimiento de material que colisionan nosotros si estamos hechos de material de materia nuestra materia entonces debe ser capaz de vibrar y cada que te hago y así poc 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 tu crán tu crán tu crán y yo vibra y si oyes ¿no? aunque ustedes no lo escuchan ella si oye poc 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 ¿qué es lo que sucede? la estructura ósea de mis falanges colisiona con la estructura ósea ósea de su cráneo se transmite el movimiento porque son sólidos la colisión es elástica empieza a vibrar su cráneo y esa vibración se transmite a un material que tal vez no es tan sólido que son los tímpanos que empiezan entonces a oscilar a empujar el aire y eso provoca el movimiento de los huesecillos del interior que son el el estigo el martillo y no como puede ser el taladro la broca no sé tiene nombre de herramienta el estigo el freno del caballo también ¿cuál es que el estigo? tiene forma de estigo de de silla de caballo no se llama así y el martillo es porque es el que golpea ah yunque ¿con qué golpear? ¿qué golpear? con el martillo el herrero ¿qué es lo que hacía? para hacer las las herraduras del caballo esto tiene que ver con los caballos por eso medimos la potencia en caballos de fuerza los caballos están por todos lados en física el yunque es donde golpea el martillo son tres huesecillos principales del oído que vibran cuando el tímpano se mueve como el parche del tambor tenemos un tambor aquí adentro de hecho en inglés se llama ear drum el tambor del oído el tambor del oído en español decimos tímpano vibramos porque somos materia y por eso podemos escuchar aun la gente que ha perdido el oído que descuidados no se fijan donde lo dejan siempre le pueden llevarlo en su bolsa la gente que dice que es sorda que no oye Beethoven músico que se quedó sordo a muy temprana edad músico y compositor pianista nacido en Bonn Alemania no existía como nación le llamaban de hecho el sordo de Bonn a Ludwig van Beethoven en mi pésimo alemán a muy temprana edad se quedó sordo y sin embargo después de que quedó sordo fue cuando compuso la mayoría de sus sinfonías las mejores a mi me encanta la séptima es fabulosa hay quien dicen que la cúspide a lo mejor fue la novena siempre en la novena entrada es cuando se pone más emocionante el juego de béisbol la novena sinfonía de Beethoven dicen que es la más excelsa de su obra y estaba absolutamente sordo cuando lo compuso ¿cómo le hizo? porque sentía la música cuando él estaba componiendo en su piano del cual sentía las vibraciones en sus manos y en su cuerpo en su cabeza en todo su cuerpo sentía las vibraciones de lo que estaba escribiendo en la partitura los buenos compositores componen en el piano al piano sentados al piano es donde componen van escribiendo la partitura y es así como hacen sus obras así lo son los jóvenes a pesar de estar absolutamente sordo porque somos materia por eso es que escuchamos entonces ¿por qué vemos que es la luz? podríamos plantear una hipótesis sonomas la hipótesis que la luz sonomas hipótesis planteada tu apellido porque nos manejamos en ciencia con apellidos nadie habla de Isaac todos hablan de Newton y no es Isaac Benítez hipótesis de Benítez y Huygens tu compadre Cristian Huygens filósofo astrónomo matemático holandés ¿eh? era un todo un renacentista a los todólogos les decían renacentistas ahora les decían aprendices de todo y maestros de nada Newton Newton británico inglés decía que eran partículas de hecho antiguamente había quienes afirmaban que podíamos ver porque en nuestros ojos salían luz hagamos un experimento cierren los ojos podemos ver porque hay objetos que emiten luz los voy a dejar como conejitos lampareados no, mejor no traje una linterna que ahora son de lámparas diodos emisores de luz ya no son lámparas incandescentes como las que inventó mi tío Tomás Alva Edison dicen de la familia que era de la familia que nacían sobre Zacatecas no sé si es verdad o es mentira todo depende del color del cristal o de los chismes familiares bueno la luz son partículas o son ondas son partículas como si no traje la pelota las pelotas rebotan ¿no? las partículas también entonces se reflejan las partículas quitemos aquí la palabra onda y quedemos con partícula las partículas rebotan por lo tanto coinciden con la transmisión y coinciden con la reincisión y dependiendo del ángulo con el que rebote la pelota es con el que sale dependiendo del ángulo con el que arroja la pelota es con el ángulo con el que sale la pelota el ángulo de incidencia de la pelota es igual al ángulo de salida de la pelota entonces las partículas también se reflejan o comparten propiedades ¿la luz se refleja? veamos ¿la ves? vamos a hacerlo más clara la reflexión traje un este o mala suerte es la mala suerte vamos a ver el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión ok el ángulo entre el pizarrón y yo es igual al ángulo entre el pizarrón y su compañero perdón no no yo tampoco cambio el ángulo y ahora el ángulo es menor ahora es su compañera que está en un ángulo menor respecto al pizarrón la que recibe la luz en el pecho está siendo iluminada necesitamos una clase de iluminación si el ángulo aumenta ahora es su compañero el siguiente en la fila que está a un ángulo mayor respecto al plano del pizarrón el que está recibiendo la luz ya lo dejé como con esto la pared también traemos el ácer si si no es espada láser es daga láser bueno navaja suiza láser no me equivoqué esta es luz blanca el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión ahí está como decía vos no no el vaquero decía la luz está parpaleante no eso no estaba volando estaba cayendo con el hilo bien ok voy a cambiar el ángulo de incidencia y ahora te llega a ti ahí está cuando nos vemos mejor aumentamos el ángulo entonces la luz también se refleja pero no más define si es partícula o onda profesor podríamos incluir también lo del espectro visible no me hables de fantasmas que me dan miedo la misma está pura espectros fantasmas espíritus la luz siempre roja y la luz roja ah la luz roja la luz roja la lupa la lupa de lupa no no es de lupa mía este vamos a ver vamos a buscar otras propiedades absorción absorción la luz absorbe la luz se transmite sale de la lámpara y llega su compañera parate aquí en medio aquí te llega la luz allá atrás ya no porque la está absorbiendo su compañera es un absorbente de luz le llamamos cuerpo opaco cuerpo opaco ¿te llamas Francisco? ¿te llamas cuerpo? se llama cuerpo o Francisco o Paco siéntate no te llamas pano no te llamas porque fue como Pancho los Pancho los estoy haciendo yo entonces sí ok palomitas los cuerpos transmiten luz pero también la absorben ¿sí? otra que vimos que las partículas también absorben ¿no? cuando la colisión es inelástica entonces tampoco es concluyente la absorción necesitamos probar alguna propiedad la refracción la luz se refracta la refracción es una desviación que depende de el paso de la luz de una de un medio de una densidad como el aire a un medio de densidad diferente como el acrílico no sé si es acrílico o es policarbonato es una grupa la luz tendría que desviarse son en realidad aquí son dos cuatro seis siete fuentes de luz son siete fuentes de luz no es una sola ahí se si las cansa a ver son siete no sé si ahí las pueden ver ahí sí aquí ya no porque están emitiéndose de una manera que vamos a ver mañana con más detalle ¿bien? fíjense que sucede cuando pongo hay seis alrededor y una en el centro ¿bien? ¿qué pasa cuando pongo estas aquí? cambia ¿y qué pasa si cambio el ángulo de incidencia? bueno también alcanzas a ver ahí en la superficie la superficie refleja pero parte de la luz está pasando se está transmitiendo y se está desviando porque pasa medio de una ansiedad del aire a el material de la lupa incluso se refleja luego allá vean la pared entonces entonces puede que se está reflejando aquí entonces ¿no? refracción Este fenómeno da refracción. La luz se refracta. Como se refracta, se desvía dependiendo de la diferencia de densidades. La luz, entonces, tiene propiedades de onda. De onda, sí. Eso ya no lo tienen las partidas. ¿O sí? Sí, hay un video, bueno, es un parte de un programa de televisión, de los Mythbusters, donde prueban, ponen a prueba lo que sale en las películas, se escapa James Bond y se tira al lago, y lo van siguiendo los otros, le disparan al agua, y las balas, entonces él va nadando y esquivando las balas bajo el agua. Lo que prueban es, si disparar un arma, además disparar un arma, no, disparar con un arma, una bala, un proyectil, al entrar al agua, ¿qué sucede? Pasan dos cosas. Se rompe el proyectil, parece que por fricción, y los fragmentos se desvían. Eso es una colisión inelástica. Entonces, las partículas también tienen propiedades de refracción. No, al menos, hicieron pruebas con varias armas, en ese capítulo de Mythbusters, y en ningún caso, los fragmentos van rápido, más allá de 20 centímetros de agua. O sea, si lo están persiguiendo, búsquense un lago, un río, el problema es estar en medio del desierto, o arriba de una montaña, una alberca, una alberca, un océano, no nos van a poder dañar. No nos vamos a meter sin dios. Entonces, la refracción tampoco me sirve. La difracción. La difracción. ¿Qué es la difracción? La infracción de la luz. Cuando pasa de un medio por... A través de un espacio entre dos barreras. ¿Sí? Esta es la difracción. Traigo aquí un disco compacto, pero sin el aluminio y no está grabado tampoco. Como material sólido, debe provocar la difracción de la luz, porque es más denso que el aire, debe provocar refracción de luz. Vamos a ver si la luz se desguía. La superficie debe reflejar. Vamos a ver. La superficie debe reflejar. Lo voy a hacer así. Ahí está. El ángulo de incidencia es diferente. Es igual al ángulo de... ¿Qué es la luz? ¿Qué es la química? Ahí está. Cambio el ángulo, cambia el ángulo de reflexión. También se desvía cuando pasa a través de... Sería refracción. ¿Ya vean lo que sucede? ¿Qué sucede? Hay tres luces. La principal en medio, una arriba y otra abajo. ¿Y esas no salieron? Si fuera refracción, solamente debería salir un ángulo de luz, en un sentido, por ejemplo, cuando lo pongo aquí, varía el ángulo. El ángulo... Fíjense. Lo voy a mover hacia la izquierda y hacia dónde se mueve. hacia la derecha. Y si se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha se mueve hacia la izquierda. Esto es refracción de la luz roja del láser al pasar a través de... el lente. Pero cuando pasa a través del disco compacto, yo veo tres haces de luz, tres puntitos de luz. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Es refracción. Pero es refracción. Es difracción. Las partículas no se difran. Las partículas no se... Las partículas se pueden transmitir, se pueden absorber, se pueden reflejar, se pueden refractar, pero las partículas no se pueden difractar. Las ondas sí. Y la luz también. La luz también. Ergo, la luz es un fenómeno ondulatorio. Un fenómeno con propiedades de onda. Podemos imaginarlo como si fuera una onda. ¿Bien? Antes de pasar a la última prueba de aquí con material que traje, esta es una lupa que es un... puede ser con vidrio, puede ser con plástico. Es un vidrio o un plástico deformado en forma de... Si veo su perfil, ¿quién está? Este perfil. Tiene dos curvaturas. A estas curvaturas les llamo convexidades. Convexidades. Hay dos. Una de un lado y otra del otro. Le digo un cuerpo bi-convexo. Tiene dos panzas. Es bi-convexo. ¿Bien? Traigo aquí otro que son los viejitos muy ochenteros. Creo que están volviendo a poner de bonas, no sé. A ver, los ponen de bonas y la madre retro. Dicen que es cíclica. Esta no era cíclica, esta era de forma de bonas. ¿Qué pasa cuando algo pasa? Uy. Ah. Si yo lo acercaba veo que... Uy. ¿Qué sucede? Se ven los los leds. Pasa lo contrario, fíjense. Cuando pasa a través de estos anteojos, la luz se desvía así, su refracción, pero se desvía hacia los lados. ¿Qué pasa? No como en la lupa donde se desvía hacia el centro de la lupa. Y aquí más. Ok. Esos anteojos lo que tienen es esta forma. Tienen las curvaturas invertidas. Esta la llamamos no convexidad, sino concavidad. Concavidades. es exactamente como si tuviera cavidades. Concavidades. Y hay dos. Esta y esta. Bueno. Esto que tenemos aquí, ¿qué es? Un espejo. Los espejos, ¿qué hacen? Reflejan la luz. Estos, estos que tengo yo aquí, estos son, no son espejos, aunque sí reflejan luz, ya lo vimos. Parte se refleja para hallar. ¿Cómo se llaman? Lentes. ¿Qué son lentes? Este es un espejo plano, por cierto, es un espejo plano. Y estos son lentes no planos. Este es un vidrio plano y estos son vidrios que no están planos. Tienen curvaturas. Podemos hacer también espejos con curvaturas. Pueden ser espejos cóncavos o espejos conversos. Y luego vemos en la calle, en algunas puertas, en algunos lugares, espejos donde las imágenes se ven deformadas. ¿Qué forma tienen esos espejos? No contesten ahorita, búsquenlos en la calle. A lo mejor los tienen en su casa o a lo mejor los tienen en su bolso. También, también, no tienen ustedes espejos en su bolso o las que suelen maquillarse, por ejemplo, o los que suelen maquillarse también. Este, hay espejos cóncavos y convexos. Cóncavos y convexos. Hay lentes cóncavos y convexos. Y todos ellos provocan la desviación de la luz. los espejos por reflexión, los lentes por refracción. Los espejos funcionan por reflexión. Estos son los espejos. Chin, 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 chin. Refracción los lentes. ¿Bien? Ok. Vamos a ver esto con la playa mañana. Hoy quiero terminar con lo que sigue. traje también este pedazo de vidrio. Este pedazo de vidrio. Espero que funcione. un poco. ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? No tengo que afinar. ¡Ay! Te acabo de dejar. ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? ¿Se alcanza? No. ¿Se alcanza? ¿Trayó la chiquita? ¿Se alcanza? Sí. Pero la luz es un poco... Fíjate. Vamos a ver. Pasa la luz. Ahí está. Se está refractando. Se desvía. Dependiendo del ángulo, la luz roja. Pasa la luz roja y sale la luz roja. ¿Bien? Vamos a terminar. Voy a guardar este pedazo de vidrio en la bolsa y luego en la bolsa. Y vamos a hacer lo siguiente. Acompáñenla acá rápidamente. Si afuera, acompáñenla rápidamente. Vamos a traer este. Vamos a traer este. Acompáñenme acá afuera. Taca, 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 taca. Aquí. Acá. Acá, acá, acá. A la escalera. Por acá. Aquí nos vamos a quedar. No, es más, quédense ahí adentro. Quédense ahí. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí, ¿qué es? Ah, puestos así. Sí, tres. Así es. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ¿dónde están? ¿Aquí o allá? Ahí, ahí, ¿dónde están? A ver si lo alcanzan a ver. Voy a aprovechar la luz del sol. Y vamos a ver. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Qué es? Arco iris. Yo no veo ningún arco. Ah, ya. Bueno, un círculo de colores. Es la bandera ahí. Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Qué es lo que estamos viendo? Déjenme tomar esto. Ahí está. De la luz del sol, están saliendo esos, la luz blanca del sol, está provocando, o ya no es luz blanca. ¿Qué colores ven? Azul, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Azul y morado. Bueno, averigüen qué es el ultramorado. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.